...del Hospital de la Florida. Y quien nos visita hoy día es Daniela Flores, psicóloga. También tenemos a la doctora Liliana Seiler y a Cristian Márquez, que es matrón. Con ellos vamos a platicar hoy día para ver esto de la salud, ¿cierto? Y ver de qué es lo que los trae a ellos hasta nuestros estudios, porque hacía mucho que no venían del hospital. Ojalá nos tenían bien abandonaditos, pero lo importante es que siempre vamos a tener un espacio para recibirlos con harto cariño. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¡Hablen fuerte nomás! Sí, saquen toda la voz, porque allá en el hospital tienen que hablar rajito. A ver, ¿quién me va a responder la pregunta de qué es el sistema Chile Crece Contigo? Yo le puedo contar un poquito de qué es el Chile Crece Contigo. El Chile Crece Contigo es un sistema de protección integral a la infancia. Esto significa que nosotros como profesionales acompañamos y protegemos integralmente a todos los niños desde toda su trayectoria y el desarrollo, desde su primer control gestacional hasta los 5 años de edad aproximadamente. O sea, desde que el bebé está en la pancita de la mamá. Exacto, cuando va su primer control en el consultorio, hasta los, hoy día, hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. Ya. Trabajamos con esa población y la idea es hacer un acompañamiento multidisciplinario durante la trayectoria, tanto para el niño como para la mamá, las viadas especialmente y las familias. ¡Ah, miren qué bien! Sí. Y estamos en el hospital también, aparte de los consultorios, estamos en el hospital y venimos a representar a las unidades que tenemos Chile Crece Contigo. ¡Qué bueno! ¿Dónde se encuentra en el hospital de la Florida? Hola, buenas tardes o buenos días. No sé, bien, bien, bien. Bueno, ¿dónde nos encontramos ubicados nosotros? Bueno, somos tres equipos, ya, que están divididos por servicios. Ya, está el servicio de neonatología, está el servicio de pediatría y el servicio de maternidad. Ya, dentro del servicio de maternidad, igual nosotros nos dividimos en las salas de preparto y el servicio hospitalizado, ¿ya? Ya. Bueno, y dentro de estas tres unidades, cada unidad tiene su equipo multidisciplinario, dependiendo de lo que, por decir, un ejemplo, pediatría, ellos tienen su equipo psicólogo, tienen asistencia social, la terapeuta ocupacional, ya, parvulario. En cambio, maternidad tiene un equipo psicosocial, en el cual está el asistente social y el psicólogo. Y maternidad cuenta con matrones y un equipo también psicosocial, que es la asistente social y la psicóloga. ¿Por qué es tan importante contar con profesionales de Chile Crece Contigo en el Hospital de la Florida? ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo que pasa es que hay que llevar el Chile Crece Contigo a las distintas instancias. Que los niños estén en las mejores condiciones y para eso el equipo hace un apoyo en la parte de neonatología, a la lactancia materna por un lado, el apoyo biopsicosocial de las familias que tienen mayores problemas de vulnerabilidad, pero también hace un acompañamiento a los propios niños mientras están hospitalizados con una serie de cosas que les favorecen, que no se resaguen en cuanto a su crecimiento y en el acompañamiento a las familias para que puedan tener un amplio acceso a los niños, para que puedan tener un buen vínculo con ellos y también para que puedan soportar de la mejor forma posible el estrés que significa la hospitalización. Que se hacen actividades de tipo, de conjunto, no solamente individuales sino que también de grupo. Claro, porque ahora se les permite a las mamás estar con sus hijos, antiguamente no era tan así. El niño que ha hospitalizado y solamente los días de visita y por muy corto tiempo y los niños quedaban llorando, y mi mamá y como que se les, me daba la sensación, doctora, no sé si estaría equivocada o no, que como que les duraba mucho más el cuadro de enfermedad por el hecho de estar separado de su familia. En cambio ahora tienen ese apoyo que la mamá puede estar más tiempo con ellos, se turnan con el papá, pasan en las noches, los cuidan. Es como estar en la casa pero acá están en el hospital con el apoyo de los médicos, las enfermeras y todo. Nosotros tenemos un sistema de hospital amigo en el sentido que tenemos un espacio muy abierto a la visita de los padres. Ahora, por lo menos en neonatología no tenemos la oportunidad al dejarlos en la noche porque no tenemos el espacio suficiente. Claro. Ni las condiciones, pero tienen una apertura durante todo el día para que vayan los padres y una vez a la semana pueden ir los abuelitos o los hermanos mayores de 8 años a visitar al bebé. Y efectivamente como usted dice existe lo que se llama la hospitalitis, que es un síndrome que se produce cuando los niños se sienten abandonados en el hospital por la falta del vínculo normal que ellos debieran tener con sus padres. Esas son las cosas que se tratan de evitar dentro de otras con este sistema de Chile Crece Contigo. Mire que bien, me gusta, me gusta la modalidad que hay hoy por hoy en el hospital. ¿Cómo se implementa esto en el hospital? Bueno, como ya hemos ido conversando un poquito, nosotros trabajamos, como decía Cristian, en las distintas unidades con pacientes hospitalizados, ya sean los niños, las madres y además en conjunto con su familia. Y como decía Cristian, también nos subdividimos en equipo, por ejemplo, las duplas psicosociales, en los equipos de estimulación, los matrones. Y la idea es acompañar desde nuestra distinta expertise lo que podamos ir apoyando, entendiendo que el desarrollo de los niños es multidimensional. Hay factores que afectan, son biológicos, físicos, emocionales, sociales, las condiciones habitacionales. Y por tanto, cada uno de nosotros aporta en distintos ámbitos para que sea, tal como lo dice su nombre, sistema de protección integral a la infancia. Entonces, trabajamos con las familias hospitalizadas de manera de detectar factores de riesgo psicosociales, intervenir en relación con eso, contactarlas con las redes de salud municipales, educacionales, que puedan de alguna manera abordar esas temáticas que pueden ser alguna dificultad en su desarrollo. Y la idea es, de toda la red que funciona, la idea es disminuir la desigualdad, la brecha de desigualdad que existe. Que en Chile sabemos que a más recursos, más acceso a beneficios. Entonces, la idea de Chile Crece es, niño nacido en hospital público, niño chileno, tiene los mismos derechos que todos. Y nosotros, principalmente, como decía la doctora, debido al síndrome de hospitalismo, la idea es disminuir los efectos negativos que tiene la hospitalización, tanto para los niños como para la familia. Es muy interesante, bien importante. ¿Cómo trabajan ustedes con la red comunal? ¿Cómo es el trabajo de ustedes? Bueno, nosotros con la red comunal trabajamos de manera muy cercana. Tenemos reuniones constantes con la comuna de La Floría, con los representantes del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, al que correspondemos. Y la idea es hacer acciones en conjunto. La idea es que, una vez que pasen los niños por el hospital, se ha informado de esto a su consultorio, para que los vayan a visitar, para que cuando se van con interconsultas al alta, lleguen al consultorio, pidan sus horas, para que no se pierdan. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar constantemente en contacto con los consultorios, con las municipalidades, generando redes, como decía, en el fondo, para asegurarnos que los niños, una vez que se vayan de alta, van a recibir y van a tener asegurados todos sus derechos. Eso es importantísimo, ¿no? Con el solo hecho de que un niño esté hospitalizado y el doctor le dé el alta, como que hasta ahí nomás llegamos. No, ya el niño está sano, ya se recuperó. No, hay que hacerle un seguimiento y eso lo hacen a través del CEPAM. Eso es bien importante, fíjense. Y eso también es importante que ustedes, abuelitas en sus casas, las mamás jóvenes, lo tengan presente, porque a veces se peca en ese error de decir, no, si estuvo hospitalizado, estuvo súper delicado mi niño, pero ya el doctor lo vio de alta, está súper bien y como que no lo vamos a llevar hasta cuando no lo veamos que anda decaído, porque tiene otra patología. No, hay que seguir apoyándolo y para eso está el CESFAN. Y ustedes están en una red para saber si ese niño está cumpliendo con los controles y todo aquello. Exacto. Eso es lo que se trata la red de ustedes. ¿Qué temáticas trabajan con los usuarios? O sea, acá es donde ingresa la familia, mamá, papá, todo. Bueno, con el niño hospitalizado, al igual que con el niño que está en su casa, hay que reforzar algunos temas que son súper importantes, que básicamente tienen que ver con el apego. El apego que existe entre el niño y su madre, entre el niño y su familia. Y respecto a esto, es muy importante que nosotros demos algunas pautas. A través del Chile Crece hay la entrega de un ajuar. Ese ajuar, cuando el niño sale del hospital, se va con su ajuar. Cuando el niño nace, una vez que está de alta, se va con un ajuar completo, que tiene una serie de implementos, como una cuna, súper importante. Antes nosotros soñábamos con tener un niño, una cama, un bebé, una cuna. Bueno, ahora esa es una realidad. Existe la posibilidad de que el niño esté en la misma habitación con su madre, pero en su propio espacio. Exacto. Esa es una cuna que además sirve para que el niño esté dentro de ella, no solamente acostado, sino que cuando crece, hace la función como de un corralito. Pero tiene un porta-bebé que sirve para que el niño pueda ser portado por su madre. Eso es lo que se refiere a la crianza cercana. Bueno, nosotros somos partidarios de que el niño esté cercano a su madre, no en un coche, no en un corral lejano, sino que las actividades de la casa se hagan en contacto con el niño en la medida de lo posible, y para eso es el porta-bebé. Tiene un sistema de estimulación, que es un móvil. Sí. Tiene cuentos para cuando ellos los niños son más grandecitos. Oye, son preciosos, ¿no? Tiene una serie de pildoritas, una serie de información que se refiere específicamente a la crianza respetuosa, a la participación del padre, a la manera de usar el mei tai, que es el porta-bebé. Hay una serie de temas que se tratan allí, de cómo consolar al niño cuando el niño llora, porque de repente existen unas creencias terribles de que los niños manipulan a través del llanto, y entonces hay que dejarlos que lloren. Y nosotros ahora sabemos que eso no es así. El niño llora como una manera de decir, necesito algo, y lo que más le va a producir una sensación de apego seguro con sus padres es que los adultos respondan a ese llanto. Respondan de una manera adecuada, obviamente, no dándole lo que el niño quiere todas las veces, sin friar o sin enseñarle, pero sí es una necesidad de crianza respetuosa que haya una buena atención a las necesidades del niño expresada a través del llanto. Entonces, nosotros las temáticas que trabajamos son las mismas que se trabajan afuera, pero adicionalmente trabajamos todas estas cosas de las que ya hemos hablado para evitar el rezago producido por la hospitalización propiamente tal, para aumentar la posibilidad de la lactancia materna durante la hospitalización y después de la hospitalización, para que la mamá se vaya con una buena técnica de lactancia para que en su casa pueda mantener la lactancia a lo largo de los seis primeros meses como lactancia exclusiva, y por lo menos hasta el año como lactancia acompañada por los alimentos sólidos que corresponden. ¿Qué pasa cuando la mamá no tiene la suficiente leche para amamantar al niño? Aquí tenemos un especialista en ese tema. Bueno, eso de la suficiente leche, no todo es así como que se dice suficiente leche, sino que toda mamá puede amamantar. Todas tienen diferentes tiempos. El lograrlo, bueno, es una tarea. Primero, igual la lactancia materna está bien enjuiciada en el sentido de que al hacerse pública, no sé, una persona dando de lactar en la calle, ya eso se ve mal para otras personas. Eso enjuicia mucho a la mamá. Entonces, ese produce un problema en la lactancia, que fluye a esto, porque para una lactancia exitosa, primero la mamá tiene que estar en un ambiente agradable, un ambiente tranquilo. Tranquilo. Entonces, sentirse así, que la estén observando de mala manera, esas cosas influyen mucho en lo que es la lactancia. Sí, pero es que, doctor, vamos a hacer una. Yo también fui mamá, y siempre a mí me enseñaron que para darle pecho a mi hijo, ya fuera en la micro, entonces uno andaba siempre con un pañal. Entonces uno ponía el pañal y todo, y tranquilamente, porque la guagua cuando tiene hambre, tiene hambre, y hay que saberle darse. No, imagínese salir a pagar una cuenta y la guagua llora y llora y llora y uno no le va a meter el dedo en la guagua. Pero hoy en día he visto que como que la juventud está tan así como, ay, qué tanto, ya sacan la pechuga y se la ponen a la guagua, ahí nomás, a vista y paciencia de todo el mundo. Debería de haber, no que prohíban que las mamás amamanten a sus hijos en lugares públicos, en un restaurante donde siguen la micro, pero que tengan ese cuidado de cubrirse con el pañal, ¿cierto? Para que la guagüite y ella misma esté. ¿Por qué me han dicho que no, doctora? No, yo soy partidaria de la lactancia libre, hermosa, bella y natural. Es lo menos. Eso es lo que encuentro que debe ser y que debiéramos respetarlo como sociedad. Yo siempre estoy en estado orgullosa de haber podido amamantar a mis hijos y quisiera que todas las mujeres se sientan orgullosas de tener esa posibilidad. Es que esa es la parte más linda de nosotras la mamá. Es una cuestión cultural que hay que luchar por imponerla. Nosotros hicimos una fotografía preciosa en el hospital de todas las mamás amamantando a sus guaguas con una, y le voy a aprovechar a hacer propaganda, a Tetarte. Tetarte es una organización que saca fotos muy bonitas para promover la lactancia, donde se ve este acto con su real belleza. Saca unas fotos preciosas y nosotros tenemos nuestro puerperio, que es donde van las mamás cuando recién tienen su guaguita con su guaguita. La tenemos decorada con esa foto con la mamá con la pechuga al aire, como corresponde, dándole amamantar a su guaguita. Mire, ¿ah? Bueno, a veces hay cosas que uno dice en el pasado, pero bueno, estamos avanzando, lógico, pero no hay, no está esto de que pueda haber un virus, el aire y todo aquello también, doctora. Porque a mí me recuerdo que mi mamá me decía, hay que lavarse el pecho antes de darle papa a la guagua. Y después que la guagua tomaba su leche, había que lavarse nuevamente con agüita para que no quedara bacteria ni nada, porque sea como se sea, la mamá también hace sus cosas, transpira, ¿cierto? La ropa tiene contacto con tantas cosas. Entonces, si hablamos de que tenemos que cuidar al bebé... Sí, en realidad, la necesidad de limpieza de la mamá antes de la lactancia y después de la lactancia es una necesidad muy normal y mínima. Basta con que la mamá se bañe, basta con que la mamá se descubra un pecho que ya ha sido bañado en la mañana y pueda darle lactar a su hijo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que existe toda una combinación de bacterias que no son malas, que están en el cuerpo de la mamá y que se van a compartir con el hijo y la leche lleva los anticuerpos en contra de las bacterias que son negativas. Entonces, yo no estoy diciendo que no haya que lavarse. Hay que lavarse, hay que tener la limpieza y la higiene normal. Pero no es una cosa que haya que esterilizar, que haya que poner alcohol, que haya que poner algo. No, no. De ninguna manera. No es tan exagerado. Y el mismo, porque existe una contraindicación para ello y es que se producen grietas en el pezón. Claro. Y lo mismo después que la guagua es amamantada, en realidad la mejor cosa que puede hacer la mamá es simplemente con la gotita de leche del final hacerse un pequeño masajito, dejarlo puesto ahí que se seque. Esos van a ser factores protectores. O sea, nos alejamos de lo central acá, que es la semana del niño, pero es que no puedo dejar pasar la oportunidad. Lógico, no, doctora. Está bien. Bueno, vamos a continuar entonces con estas preguntas. ¿Cómo puede la comunidad apoyar la labor del CHES? Bueno, la comunidad, bueno, aquí todos, no es que sea un grupo, sino que aquí todos formamos el equipo de Chile Crece. ¿En qué sentido? Bueno, aquí al trabajar y tratar respetuosamente a los niños como sujetos de derecho. Bueno, como sociedad debemos promover el respeto a la infancia, ¿no es cierto? Y que todos nuestros niños crezcan en igual oportunidad. De eso se trata el Chile Crece. No solamente un equipo, sino todos los que trabajan en el entorno del niño. Sí. ¿Ya? No tanto solamente en el hospital. Como decíamos, aquí trabajamos en redes, a nivel de la comuna, los colegios, ¿ya? Diferentes instances donde se pueda ver al niño. Por eso nosotros, esto no es un equipo solamente, somos todos los que formamos el Chile Crece Contigo. Lo mismo que estábamos hablando acá, o sea, por la igualdad de derechos, de darles sus derechos en niños, lo que estábamos hablando de la lactancia. Bien. Está muy enjuiciado eso, de que se vea algo, un acto súper natural que es amamantar a un bebé, que es su derecho de alimentarse. Claro. ¿No es cierto? Y que lo tiene que hacer el bebé. Sabemos que él no habla, no puede ser autónomo. Entonces, se tiene que realizar cuando el bebé requiere esta necesidad. Entonces, la sociedad todavía lo tiene muy enmarcado, esto de que se ve mal, que la mamá alimenta a su bebé de fuera, pero lamentablemente, si no se hace, se está pasando a llevar los derechos de ese niño, que es alimentarse. Claro, en eso tiene toda la razón. cuando, como país, a nivel país, cambiamos un poquito lo que es la visión respecto a lo que es el respeto, ¿no es cierto? sobre todo los derechos del niño, ahí vamos a poder llegar a ser así, a nivel yo creo nacional, ya lo que quiere fomentar el programa de Chile Crece Contigo. ¿Qué proyecciones tienen al respecto? Bueno, como decía en un inicio, el Chile Crece Contigo originalmente se organizó de una manera que desde el primer control gestacional ingresaban al Chile Crece y se mantenían los controles y el seguimiento hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Este año se aumentó el rango de edad por un año más, o sea, hasta los 5 años, 11 meses, y el próximo año, un año más, y así progresivamente se va a ir aumentando la edad de cobertura. Bueno, ¿qué se celebra esta semana y cuál es la finalidad de esta celebración? Esta semana estamos celebrando, como Chile Crece Contigo en el hospital, la semana de la infancia. Ya. Y la temática principal es los derechos del niño y la niña. Esto porque el 20 de noviembre del 1989, la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño y Niña. Ya. Entonces, para nosotros es una fecha súper importante conmemorar y mantener siempre en todas nuestras acciones. Por lo tanto, toda esta semana hemos estado realizando acciones en base a, como decía Cristian, los derechos del niño. Pero esto lo celebran ustedes y en todos los hospitales. Idealmente en todos los hospitales. ¿Y los CEPAN también? Los consultorios también, me imagino, están haciendo algunas acciones en relación a eso. En distintos, sí, en el Calvo Maquena también están trabajando la Semana del Niño, en los colegios también, la Semana de la Infancia. Y la idea es, bueno, como en Chile desde el 1990 ya estamos funcionando bajo la Convención de Derechos del Niño, lo principal es el derecho a no discriminación, respetar el interés superior del niño, la supervivencia y la participación. Esos son los cuatro ejes centrales. En relación a eso trabajamos. Ayer tuvimos una feria de servicios bien bonita dentro del hospital, en la que estuvimos las unidades, bueno, los tres chiles de creces, maternidad, neonatología, pediatría. Estuvimos con Fundación Integra, con los jardines infantiles a la cuna, estuvo salud mental y estuvo medicina física y rehabilitación, contándole a la comunidad qué es lo que hacemos con los niños, exponiéndole cómo ellos pueden acceder a nuestros servicios y de alguna manera también difundiendo los derechos de los niños. ¡Qué interesante! En la pediatría, ¿qué es lo que hacen directamente con el niño o la niña hospitalizada? ¿La pueden interrumpir un poquito? Sí, mi amor. A propósito de la celebración, porque se nos está quedando en el tintero una cosa súper importante, que es la celebración de la semana y del día del prematuro. Ya. Nosotros en neonatología centramos esta semana, que como bien dice Dani, está haciéndose a nivel de todos los hospitales, es una celebración transversal. Pero nosotros en neonatología la centramos en el día del prematuro, que es el día 17 de noviembre. Ya. Ese día vamos a tener una fiesta de los prematuros, que son los niños que ya salieron del hospital y que están en el poli de prematuro, en el policlínico de seguimiento que nosotros mantenemos. Ellos están invitados con sus madres, con su familia, y están invitados todos los niños que están hospitalizados, que son prematuros o no, para que participen en esta fiesta. Va a ser un bosque encantado. Entonces los niños van a ir con disfraces, no solo los niños, esperamos que también los adultos, con disfraces alusivos que pueden ser de hadas, de elfos, pero de cualquier animalito, mariposas, flores, lo que quieran. Y ya tenemos una cierta decoración que está esperando que se realice esta actividad el día de mañana. Oigan, qué lindo. En la parte inicial de la actividad vamos a hacer una cosa que nos parece súper importante, que es, vamos a tener un pequeño taller de las mamás que ya han tenido la experiencia de tener un prematuro y ya lo tienen en su casa y lo están criando en su casa, junto con las mamás que están en este momento teniendo la experiencia con el niño hospitalizado. Entonces esa va a ser la actividad inicial, que se va a hacer en un grupo pequeño, pero muy importante para las mamás, sobre todo las mamás que están con el niño hospitalizado. Y después va a venir la fiesta con su tortita, sus cosas. Oigan, qué lindo, doctora. Yo fui mamá de un prematuro de siete meses. Ya cumplió cuarenta años. Ah, perfecto. Ya pasó la etapa de dificultad. Olvídese, ¿no? Increíble, ¿eh? Dan su pequeña inquietud porque cuando a uno le entregan el bebé, cuando está dado de alta, y le dice, cuídelo y cualquier cosa, vuelva aquí al hospital que hay un papelito listo y firmado, porque ya se lo van a entregar a la mamá para no verla aquí rondando el hospital todo el día, si esta guaguita no tiene muchas posibilidades de vida. Y uno, pero le entrega el alma, la sangre, la vida entera, y cuando uno lo lleva a control, dice la doctora, como, este es el niñito que yo mandé a la casa y hasta acá. Imagínense. Entonces, esas son como esas cosas que uno, días atrás me decía, mamá, voy a cumplir cuarenta. Oh, Dios mío, menos más que era prematuro. Más alto que yo, inmenso. Pero ahí va, yo creo que va el amor de la mamá también. Sí, y las ganas de que los hijos sacarlos adelante como de lugar, ¿ah? Así es. En la pediatría, ¿qué es lo que hacen directamente con el niño o la niña hospitalizada? En pediatría, cuando ingresan los chiquitos y quedan hospitalizados, trabajamos, como les comentaba, en su equipo, la dupla psicosocial, que es asistente social y psicóloga, y el equipo de estimulación, que es terapeuta ocupacional, kinesióloga y fonaudióloga. Entonces, la idea es que todos estos chiquitos que entran dentro de ese rango de edad que les mencioné, hasta los 5 años, 11 meses, 21 días, sean evaluados por alguno de nosotros, porque todos, como trabajamos desde el enfoque de derechos, podemos pesquisar ciertos factores de riesgo. Hacemos una evaluación de ingresos, se pesquisan ciertos factores de riesgo que pueden ser, por ejemplo, que los papás estén en este momento sin trabajo, que le esté costando acceder, por ejemplo, a los controles de salud en el consultorio, porque a lo mejor la lista de espera está muy larga, o quizás le esté costando comprar los medicamentos, o que el chiquito a lo mejor tiene que ingresar, tiene que salir con un balón de oxígeno, por ejemplo, al domicilio. Entonces, en relación a todas esas necesidades que vamos detectando, trabajamos, como les decía, conectados con la red, si a lo mejor necesitamos contactar a la MUNI por alguna evaluación habitacional de la casa, para ver si están todas las condiciones, contactamos a la MUNI, ellos van a hacer la visita, nos retroalimentan, nos cuentan cómo les fue, o a lo mejor si necesita la mamá alguna evaluación, por ejemplo, por salud mental, porque a lo mejor vemos ciertos factores que podrían dar cuenta que a lo mejor puede estar cursando una depresión postparto, hacemos el contacto con el consultorio para que tenga una atención rápida, por ejemplo, o de repente si los chiquitos, el equipo de estimulación detecta que están quizás con un leve rezago en su desarrollo psicomotor, se puede contactar a alguna modalidad de estimulación, a la sala de estimulación de los consultorios, la idea es dejar bien cubierto a todos nuestros usuarios, que no se nos pierdan y que reciban la cobertura que necesitan. Exactamente. Así trabajamos principalmente en pediatría. ¿Y cuál es el impacto que tiene el trabajo de Chile Crece en el desarrollo de los niños? Principalmente es acompañarlos durante la hospitalización para disminuir los efectos negativos de esta y prevenir el rezago en el desarrollo psicomotor. Muchas veces también cuando los chiquitos están hospitalizados mucho tiempo, están en su cama mucho tiempo, no están jugando, corriendo, como lo hacen normalmente en la casa, entonces ahí va el equipo de estimulación, lo llevan a la sala de estimulación que tenemos en el hospital, hacen algunas actividades con ella, las educadoras de integras van también a hacer algunas actividades lúdicas o experiencias también, pueden mantener también, si por ejemplo los profes les llevan las tareas, también se pueden generar esas instancias para que podamos acompañarlos durante esas labores. Claro. Es bien variado, pero la idea es que los chiquitos, por estar hospitalizados, no se detengan el tiempo, ni se dejen de, ni se vulneren sus derechos, como decía Cristian, a la alimentación, a la salud, a la educación, al juego. Que no porque estén enfermos o estén hospitalizados, se van a estancar en su diario vivir de las cosas cotidianas que ellos hacen, tarea, leer, entretenerse, todas aquellas cosas. La labor principal del niño es jugar. Claro. En cuanto a la maternidad, ¿cómo aporta este programa en el servicio de maternidad al desarrollo de los niños? Bueno, lo que decíamos antes, el servicio de maternidad cuenta con matrones y un equipo psicosocial. Bueno, aquí en maternidad es donde se detectan los primeros factores de riesgo dentro de lo que se influye, o sea, obviamente con el embarazo que viene detrás, que son los datos que nos entregan a nivel comunal con nuestros consultores, ¿no es cierto?, nuestros fans. Entonces aquí es donde tenemos el tiempo, mis compañeras, que son el equipo psicosocial, la psicóloga y la asistente social, son las que detectan los primeros factores de riesgo que se están, por decir, pasando a llevar los derechos del niño con algunos factores de riesgo, no sé, algunas pacientes que tienen, influyen a nivel en casos sociales, ¿ya?, que pasan a llevar. Entonces la idea de acá es protegerles de aquí junto con las otras unidades, porque después ya el niño empieza a crecer, ¿no es cierto?, entonces empezar a protegerles desde acá y poder llevar una línea recta a este niño para que no influyan sus derechos, ¿ya? A nosotros a nivel como matrones, nosotros es bien importante porque también se le da participación aquí mucho a lo que es la mamá y el papá, porque al papá antiguamente también igual en lo que es el embarazo se dejaba como un poquito de lado dentro de la participación en este proceso que también influye. También, por decirlo así, el culpable dentro de todo. Entonces aquí se le da mucha participación a través del programa Chile Crece Contigo, nosotros, bueno, estamos en busca de protegernos, ¿cierto?, acompañar, educar también durante todos estos procesos, gestación, el parto y el puerperio, ¿ya? Entonces a través de nuestro equipo que lo que decíamos tratamos de poder dar el inicio a esta protección a nuestros recién nacidos y poder entregar, ¿no es cierto?, esto tan valioso que proteger sobre todo los derechos de los niños. Oye, qué interesante, ¿ah? y cuál es la importancia del contacto piel a piel en las primeras horas de vida. Eso de que el apego, por ejemplo, hace poquito nosotros fuimos abuelos y la nuera me dice, no, porque el papá fue corriendo, lo tomó y el hijo dice, no, es que el niño me quiere más porque fue el apego, fue lo primero que tuvo cuando recién nació. Entonces me quedó como dando vuelta la idea del apego. Esto que nosotros llamamos apego de forma coloquial en el hospital se refiere a que el niño tiene un contacto piel a piel directo con la madre inmediatamente después del parto. Y esa es una cosa súper, súper, súper importante porque en el fondo está dando el espacio para que ocurran los lazos instintivos que nosotros como animales que somos formamos con nuestros hijos. Entonces el apego piel a piel tiene la posibilidad de utilizar esta cosa instintiva y agregar por supuesto todo lo emocional y lo cultural que nosotros también tenemos. Pero el apego piel a piel permite que un montón, tiene un montón de ventajas tanto para la madre como para el hijo. Especialmente en lo que se refiere a la termorregulación, al uso de las hormonas que se generan normalmente en el momento del parto tanto en la madre como en el hijo y permite y permite que el primer contacto sea el primer paso también en lo que va a ser el apego real, el apego, el vínculo que va a ocurrir en forma indisoluble y a través de la vida que se va a ir creando a lo largo de la vida entre esa madre y ese hijo. Pero este es el primer paso, un paso súper importante que tiene que ver con la biología. Ahora, desde el punto de vista de la lactancia materna, el apego piel a piel es súper importante también porque en ese momento el niño está con todo su instinto para ir a buscar esa pechuguita y a tomar la primera y lo hace de una manera sin error. Es mucho más fácil que en esta primera instancia el niño busque y consiga achopetear en el pezón de una manera adecuada que lo que ocurre en horas posteriores como una ventana de oportunidad para que tanto la producción láctea de la madre aumente como para que el niño adquiera una buena manera de tomar ese pezón y para eso lo importante es que este apego sea lo más prolongado posible por lo menos 30 minutos pero ojalá sea más prolongado y también que sea muy abierto es decir que no tenga una mayor intervención no hay que meter la mano de uno del personal de salud si las cosas están saliendo bien porque lo normal es que si uno pone al niño vientre con vientre con la mamá cercano a la mamá de la mamá ese niño va a lograr una lactancia espontánea que es súper importante para que después tenga una mejor lactancia más duradera en el tiempo y de mejor calidad mire que interesante es importante es importante entonces fomentar el apego como mínimo 30 minutos mínimo mínimo 30 minutos porque espontáneamente el niño tiene un periodo de alerta cuando nace tiene unos ojitos abiertos está tranquilo es una alerta tranquila está en la mejor disposición para relacionarse con su madre y con el mundo que lo rodea a través de su sensorio que está todo activo y alerta y la madre a su vez está con todas las hormonas que se han despertado con el parto en su mejor momento para adquirir la mejor forma de contacto de vínculo con ese niño que es linda la maternidad ¿cierto? preciosa maravillosa yo a ustedes yo los veo encantados si vieran la carita de la doctora para explicarlo todo le brillan sus ojitos igual que al matrón acá Cristian Marquez bueno la psicóloga Daniela Flores yo les tengo que agradecer la visita espero que no se me pierdan tanto porque realmente es importante aprender uno sigue aprendiendo a pesar que ya uno ya ya terminó su periodo de ser mamá pero es rico aprender para poder ayudar a las nuevas generaciones porque ya después llegan las nietos los bisnietos y ¿qué más? entonces ahí uno tiene que estar con la sabiduría exacta para decir mi amor esto es así esto es acá no quedarse como como con las cosas pasadas porque ya ¿qué es lo que le dicen los nietos? abuela si eso ya no existe estamos en otra era entonces yo creo que es muy importante la visita de ustedes hemos aprendido bastante espero que nuestros amigos auditores también y esto es para todas las abuelitas y los tatas que están en la sintonía ¿cierto? para que en la tardecita conversen con su familia con sus hijas con sus nietas de cómo es este maravilloso momento de maternidad sí me gustaría agregar algo si la gente requiere mayor información pueden meterse a la página web sí www.crececontigo.gov.cl ahí aparece todo lo que hemos conversado y si necesitan más información aún pueden acercarse a su consultorio muchísimas gracias muchas gracias gracias